Hola, la inmunopíldora de hoy está dedicada a las consecuencias de la activación del complemento por cualquiera de sus vías y es lo que denominamos la vía lítica o ruta lítica común. Os recuerdo que el sistema de complemento se puede activar de tres maneras, las llamadas vía clásica, vía de la lectina o vía alternativa. Os recuerdo que la única herramienta adaptativa de estas activaciones es la vía clásica. Tanto la vía de las lectinas como la vía alternativa son elementos o herramientas innatas de la respuesta inmune. Estas tres vías, sea cual sea como se haya activado, tenían un paso central común que era la ruptura de la proteína C3 y había una serie de consecuencias finales. Hoy vamos a estudiar en detalle una de ellas que es la perforación de la membrana del patógeno y que es la que está mediada por esta vía o ruta lítica final. Pero además se producía una atracción de células inflamatorias a la zona y se producía el recubrimiento del patógeno por fragmentos del complemento que se llama opsonización y que va a favorecer la fagocitosis. Todo esto conducente al interés último que es matar o lisar este patógeno. Vamos ya pues en detalle a ver la vía lítica del sistema del complemento. La vía lítica del sistema de complemento participan cinco proteínas que se llaman factores C5, C6, C7, C8 y C9 y para suerte vuestra y mía participan en este orden, no como en otras ocasiones. Para que se arranque esta vía tiene que haberse formado una enzima previa. La hemos visto en las otras tres vías de activación. Esta enzima previa se llama la convertasa de C5 y os recuerdo que hay dos tipos de convertasa de C5. Una la que se formaba al activarse el complemento por la vía clásica y la de las lectinas que tiene el fragmento grande de C4, el de C2 y el de C3 y la convertasa de C5 que se formaba exclusivamente por la vía alternativa y que tenía dos dosis del fragmento grande de C3 y una dosis del fragmento grande del factor B. Aquí sobre la pared de la bacteria las tenemos dibujadas. Estas convertasas, como su nombre indica, van a actuar sobre C5 y van a hidrolizarlo en dos fragmentos, como siempre ha sucedido hasta ahora en la cascada del complemento. El fragmento grande se llamará B, el fragmento pequeño se llamará A. Deciros en este punto que el fragmento A, el C5A, es la anafilotoxina más potente del sistema de complemento. Y deciros también que el fragmento grande o B, cuando se une a la membrana, no lo hace solo. En el camino del depósito sobre la pared del patógeno se le van a unir los factores C6 y C7. De modo que lo que se deposita sobre el patógeno es este complejo trimolecular. Una vez depositado, se les añade el factor siguiente, el factor C8, que es la primera proteína que taladra físicamente la pared de la bacteria. Por último, el factor C9 se une a estas cuatro proteínas previas y además polimeriza sobre sí mismo un número indeterminado de veces, lo que forma esta estructura en tonel, en barril o, si me apuráis, en un pozo que va a permitir la libre circulación de líquidos entre el interior y el exterior de la bacteria. Por lo tanto, esto va a producir finalmente un choque osmótico en la bacteria. Tenéis aquí en las fotografías inferiores al microscopio de barrido cómo son la estructura de estos poros o pozos sobre la superficie de la bacteria y aquí tenemos un corte donde se ve perfectamente que hay libre circulación entre el medio externo y el medio interno. Pero como en otras ocasiones y para mejor comprensión, vamos a ver todo esto con una animación. La vialítica se arranca, por lo tanto, con las convertasas de C5 de cualquiera de las otras rutas. C5 es la última ruptura. C5A es anafilotoxina, como os decía, y C5B se deposita con la ayuda de C6 y C7 sobre la pared. C8 taladra físicamente esta membrana de la bacteria y C9, polimerizando un número indeterminado de veces sobre sí mismo, forma este poro que va a permitir la libre circulación entre el interior y el exterior. En todo este conjunto de proteínas, es decir, el fragmento grande de C5, C6, C7, C8 y NBC, C9, se conoce como MAC o complejo de ataque a las membranas. De modo que si recapitulamos un poco lo que ha pasado con el complemento, se ha podido activar por la vía clásica con una serie de factores participando por la vía de las lectinas, compartiendo C2 y C4 con la vía clásica pero con nuevos factores de arranque, por la vía alternativa en la que es clave el enlace tiolester de C3, pero os recuerdo que el paso central es la hidrólisis del factor C3. Acabamos de ver que sería la ruta terminal o ruta final del complemento con la intervención de C5, C6, C7, C8 y C9. Esto llevaría inexorablemente a la formación de este MAC o complejo de ataque a membranas que permitiría la lisis de la bacteria por choque osmótico. Pero, ¿y si esta lisis por choque osmótico no se produjera porque la bacteria fuera resistente? ¿Toda esta intervención del complemento hubiera resultado inútil? No. Os recuerdo que se ha opsonizado la bacteria con proteínas del complemento, lo que va a favorecer su posterior fagocitosis por macrófagos, por ejemplo, y os recuerdo que se han liberado factores anafilotoxinas que atraerán otras células. Así que, ¿qué es lo que hemos visto en esta píldora? Hemos repasado la activación del complemento por las distintas vías y sus consecuencias, sobre todo cuando se activa la ruta o vía final. Hemos visto que arranca por las convertasas de C5 y hemos visto que otros factores, aparte de C5, intervienen. Hemos visto cómo se forma el complejo de ataque a membranas, también llamado MAC, y hemos repasado cuáles son las funciones efectoras del sistema de complemento. De modo que, si todas estas cosas han quedado claras, deberíais ser capaces de contestar a las siguientes preguntas. ¿Cómo se inicia la vía lítica del sistema de complemento? ¿Cuál es la proteína que la arranca? ¿Cuál es la última enzima de la cascada del complemento? ¿Qué proteínas está en esta ruta? ¿Qué proteínas forman el llamado MAC o complejo de ataque a membranas? Si un patógeno es resistente al MAC, ¿la activación ha quedado en vano o hay alguna otra consecuencia? Y, por último, ¿qué funciones efectoras pueden tener las obsoninas que han depositado sobre el patógeno o las anfirotoxinas que se han liberado al medio? Y ya sabéis, como siempre os digo, hasta que no queden claras estas preguntas no deberíais pasar a la siguiente píldora del complemento. Hasta pronto.